Recibir los saludos de la población de la Nercet, vamos a tratar de conversar con ella. Es el cariño que tiene. El reconocimiento que se le está haciendo a la Autoridad Municipal de Tritano, la Bogada Magali Rondal. Ay, mi heridita. Gracias, mami. Gracias. Un saludo de la población aquí en la Plaza de Armas de la Mercedes. Gracias por venir, ¿no? Felicitaciones. Gracias. Gracias, papi. Si no fuera cualquiera difícil. Tenemos que bailar. Ajá, muy bien. Gracias, tía. Gracias. No, déjalo, déjalo. Oye, mi amor. Sí, déjalo que te viene la profesión. Oye, porque este es un año, ¿no? La mamá nada daña. Gracias, tía. Gracias, tía. Sí, tía. Lindo. Alcaldesa, alcaldesa, recibiendo, alcaldesa, recibiendo, y recibiendo el cariño de su pueblo. Así es, así es. Hoy día es una fecha muy importante para nosotros, no solamente para Magali Rondal, sino para toda mi población. Usted ha hecho un periodo muy importante, unidad y mucho trabajo para poder lograr retos. Así es. ¿Qué retos importantes? Mira, lo que se quiere acá es construir la unidad, porque a veces estamos peleados en ambas partes, ¿no? Pero ahora no, con nuestra población vamos a trabajar de la mano para buscar el progreso. ¿Cuál es lo primero que se hará, qué se va a resolver? El tema del saneamiento básico, porque necesitamos, en casi la mayoría de los caceríos, no tenemos saneamiento básico. ¿Y el gobernador se comprometió con la población que primero para él es el agua, y así es para nosotros también. Ahora, usted tiene experiencia, o sea, no va a ser nada nuevo, simplemente acá será gestionar, ¿no? Así es, vamos a gestionar y vamos a tocar las diferentes puertas, tantos del gobierno regional, y sé que el gobernador Coquina Oriega está con toda esa predisposición y voluntad de trabajar con todos los... Alcalde, decimos que hay muchos problemas en las vías, en las carreteras, ¿no? O sea, necesitan una mayor ampliación de esas vías de comunicación. Y seguramente, seguramente que el alcalde entrante provincial va a verificar el tema de los mantenimientos, porque ha habido presupuesto del gobierno central y seguramente él va a fiscalizar, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué tenemos las carreteras tan deterioradas? Pese que ha habido un presupuesto... Millones, ¿eh? ...para los gobiernos municipales. ¿Qué quiere decir a los hijos mercedinos que están ubicados en todo el país y en la región alta? Que no les voy a defraudar, soy la primera mujer alcaldesa en el distrito de la Merced, y voy a trabajar con ese optimismo y no lo voy a defraudar a cada uno de ellos, que confíen en esta... Muy bien, muchas gracias. Bien, va a continuar entonces el saludo de la población a la flamante alcaldesa Magali Rondal. Como ella misma lo ha dicho, es la primera mujer que está asumiendo el cargo de alcaldesa. ¡Micharita! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!